Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Este día exalcaldes y exdiputados del PRI, PAN y PRD se sumaron al proyecto del coordinador de diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velasco, para la gubernatura de Puebla. En su mensaje, Nacho Mier les dijo claramente que quienes se adhieran a este proyecto deben de dar la cara y manifestar abiertamente su respaldo. Este viernes se celebró el Encuentro Estatal de la Red de Ex-Legisladores en la capital poblana. Es el primer encuentro donde actores de distintos partidos se reúnen para manifestar su respaldo al morenista que aspira a la gubernatura. La rectora de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, María Lilia Sevillo Ramírez, encabezó la inauguración de la Feria Nacional del Libro 2023, misma que estará abierta al público en general hasta el próximo 12 de abril. Durante su discurso de apertura, Lilia Sevillo mencionó que en este evento los poblanos encontrarán actividades culturales para toda la familia. También mencionó que el mejor amigo de una persona es un libro. Las autoridades de Colima localizaron el cuerpo de Manuel Fermín González Rojas, el poblano desaparecido en las playas de Tecomán desde el 19 de marzo. El secretario de Gobernación del Estado, Julio Huerta Gómez, informó que los compañeros de Manuel Fermín identificaron el cadáver por un tatuaje. Elementos de la Coordinación de Protección Civil Estatal participaron en la búsqueda e informaron que el cuerpo apareció flotando en las playas de Tecomán el 23 de marzo por la tarde. Un hombre entró al despacho del abogado Humberto Romero Hernández en Guauchinango y lo ejecutó con dos disparos de arma de fuego en la cabeza. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17.15 horas de la tarde de este jueves, cuando el abogado Humberto Romero, de 41 años de edad, estaba en su despacho. El atacante entró al despacho, ubicado en la plaza Romero, sobre las calles Bravo y Moctezuma y Guauchinango, y disparó directamente al litigante. La Secretaría de Medio Ambiente del Estado informó que ha retirado 48 espectaculares clausurados en Puebla, además de que por la regulación de esto se ha tenido una recaudación mayor al millón de pesos. En rueda de prensa, la titular de la dependencia, Beatriz Manrique Guevara, explicó que esta cifra es con corte al jueves 23 de marzo y detalló que las estructuras contenían 66 caras disponibles para publicidad. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a seguirnos en www.periodicocentral.mx y en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas noches.